Con el auspicio de Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, presentamos Portavoz Noticias Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta entrevista de los domingos de Portavoz Noticias. Hoy tenemos entrevistado, para que ustedes lo sepan, al ministro más joven del gabinete de la presidenta Michelle Bachelet. Me refiero a Pablo Adenir Martínez, ministro de Medio Ambiente. ¿Cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por venir a conversar con las regiones de nuestro país. Decía que es el ministro más joven porque tiene... ¿puedo decir la edad, verdad? Sí. Ah, ya, muy bien. El 6 de diciembre va a cumplir 43 años. Así es. En Nación Valparaíso, es porteño de corazón, hincha de Wander, me decía. Porteño, de tomo y lomo, absolutamente. Muy bien. Es biólogo marino de profesión de la Universidad de Valparaíso, fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Valparaíso, presidente de la Juventud de la Democracia Cristiana entre los años 2000 y 2003, ¿verdad? Gracias. Bueno, lo hemos invitado para compartir algunas reflexiones con ustedes y fundamentalmente saber qué está haciendo el gobierno o qué va a hacer en el futuro frente a una serie de situaciones que nos aquejan a las regiones del país. En primer lugar, ¿cómo no hablar de la contaminación ambiental? Hemos sido testigos en el último tiempo de una serie de episodios críticos. Los Ángeles, Chillán, Temuco, Valdivia, Osorno, Coyhaique. Regiones que la están pasando realmente mal. Fíjense que cuando Santiago tiene contaminación ambiental, los noticieros completos se copan, ¿verdad? Con ese tipo de noticias. Cuando a Coyhaique le pasan cosas tan terribles como las que hemos vivido en el último tiempo, parece que nadie dice nada. Y a nosotros sí que nos preocupa. 180 episodios críticos en lo que va del año 40 más que el año anterior. ¿Cómo observan ustedes esta situación y qué se va a hacer? Mira, nosotros lo hemos dicho, lo hemos reconocido. El principal problema ambiental que tiene el país, por lejos, es la contaminación atmosférica. Y Chile acumulaba, creo yo, un déficit muy importante de instrumentos de gestión ambiental en las regiones de nuestro país. Por lo tanto, nosotros hoy día estamos estableciendo planes de descontaminación atmosférica. La presidenta recién lo ha señalado, que hoy día están vigentes para Talca, para Chillán, para Osorno, para Coyhaique, y que son bien importantes porque es el instrumento de política pública que nos permite ir superando este tema, pero también de reconocerlo y de relevarlo. Muy probablemente había problemas de contaminación atmosférica en estas ciudades, seguramente hace muchos años, pero ni siquiera monitoreábamos ni medíamos la calidad del aire. Corríjame si me equivoco, el derecho a vivir en un medio ambiente limpio está escrito en la Constitución. Así es, es una garantía del artículo 19 de nuestra Constitución. Y la estamos cumpliendo. Y ahí el deber del Estado es ineludible. Y por eso hemos establecido estos planes, hemos reconocido este importante problema y que tenemos concentraciones de material particulado que son inaceptables. Y por eso nosotros estamos emprendiendo medidas de carácter estructural que tienen un costo fiscal importante, pero que tienen un beneficio social mucho más importante que el eventual costo que pueda tener para el Estado o para los regulados. Llevemos esto a ejemplos bien concretos. Por ejemplo, lo que respira hoy día unos sorninos es mucho peor de lo que se respira en la capital con toda la contaminación que hay, las micros y todo lo demás. ¿Cuántas veces más contaminado está Osorno? Mira, Osorno, estamos terminando mayo. En Osorno hoy día tenemos del orden de 13 emergencias ambientales. El año pasado en Santiago, en la región metropolitana, hubo una emergencia. Una sola. Una sola. ¿Y qué decir de Coyhaique, por ejemplo? En Coyhaique, terminando mayo, nosotros acumulamos del orden de 23 emergencias ambientales. ¿Qué está respirando aquella persona que vive en Coyhaique? Tenemos concentraciones de emergencias que triplican las concentraciones que se observan en Santiago. Yo no lo digo con el ánimo de auto-infringirnos una herida como país, pero sí con el propósito de relevar que aquí hay problemas ambientales muy serios en regiones y que es un deber de nosotros como Ministerio del Medio Ambiente estudiarlo y emprender acciones muy concretas, muy concretas, que nos van a permitir superar estas concentraciones, porque es posible, porque es posible y porque es un deber. En el caso de Coyhaique, por ejemplo, en Coyhaique hoy día hay un poquitito más de 18.000 viviendas, casi 19.000 viviendas en Coyhaique. El plan de descontaminación de Coyhaique, primera vez en la historia que existe un plan de descontaminación en Coyhaique, lo hemos publicado con la Presidenta recién el año pasado, nos permite recambiar 10.000 equipos de calefacción a leña, en total de 18.000 viviendas. ¿La leña es la gran responsable de la contaminación en el sur del país, por lejos? El 94% de las emisiones en Coyhaique son producto de la combustión a leña residencial para calefacción. Por lo tanto, este programa de recambio, que es bien agresivo, es una medida de carácter estructural. Es verdad, es difícil mostrar resultados de un año a otro o de un invierno a otro, pero obviamente son las medidas de carácter estructural, junto a otra, que tiene que ver con implementar subsidios de aislación térmica. La aislación térmica de las viviendas es una característica que por lo general en Chile se ha observado poco, nos preocupamos poco. Y curioso, porque tiene un efecto bien grande. ¿Cómo cambia el escenario? Mira, por dentro un ejemplo, Scarlett. Nosotros nos preocupamos de cuánta energía consume nuestro refrigerador cuando lo compramos, o un calefactor, pero no nos preocupamos de la condición de aislación térmica de una vivienda. El consumo de energía en general en Chile para calefacción es un consumo alto. Entonces, ministro, le estamos diciendo a la gente del sur de nuestro país que primero, tienen que usar calefacción más eficiente, menos contaminante, pero también dentro de las casas, ¿verdad? Van a tener que reacomodar de alguna manera su infraestructura. Todo eso tiene un costo. ¿Cómo los va a ayudar el gobierno en esa nueva forma menos contaminante y más eficiente de calefaccionarse? No, mira, esto tiene obviamente un costo fiscal, pero tiene un beneficio social mucho mayor al costo económico que pueda tener. Por eso el gobierno ha comprometido, por ejemplo, para el programa de recambio de equipos de calefacción, es un subsidio directo, se retira el equipo y se entrega otro de mejor tecnología, con menos emisiones, con un alto subsidio por parte del Estado. Estamos hablando de equipos de orden de 600 mil pesos. ¿Y cuánto subsidio al Estado? Y que tienen un copago del orden de 50 mil pesos. Y segundo, los subsidios de aislación térmica son subsidios del Ministerio de la Vivienda, subsidios 100%, que permite mejorar las condiciones de aislación térmica de la vivienda. Y yo diría que son dos medidas muy estructurales que junto a regular mejor la leña, como un combustible que tiene que cumplir ciertos estándares, es lo que nos va a permitir mejorar la calidad del aire entre Rancagua y Coyaique, que son las ciudades que hoy día están saturadas por contaminación y que en promedio por sobre el 85% de esas emisiones son solo combustión residencial de leña para calefacción. Fíjese que cuando uno mira imágenes de la televisión internacional y dicen Beijing es una ciudad ultracontaminada, pero Coyaique es peor todavía, me dice, bueno, ¿y hasta cuándo? ¿Qué plazos se han impuesto para empezar a cambiar las cosas? Mira, yo sé que nos han incorporado en varios rankings internacionales, yo debo decir que en Latinoamérica hay muy pocas ciudades que monitorean su calidad del aire con redes y la gran mayoría de esas ciudades están en Chile. No obstante, para nosotros no es una excusa, nosotros no hemos fijado distintos plazos para distintas ciudades de acuerdo a la complejidad, entre 6 y 10 años estas medidas nos van a permitir cumplir toda la normativa primaria de calidad ambiental para las ciudades del sur de Chile, en esto lo hemos compartido con los alcaldes, con la comunidad, en esto no hay soluciones mágicas, son medidas que técnicamente es posible implementarlas, pero tienen un costo social, un costo cultural y un costo económico de implementarlas. Esto significa cambiar nuestra cultura de cómo nos calefaccionamos. Ahora, yo me preguntaba, bueno, ni siquiera el clima nos da una mano, ¿verdad? Primero el fenómeno del niño, este año en particular poca lluvia, pocos vientos, que son muy importantes, y bueno, uno dice, se va el fenómeno de la niña, pero el próximo año viene el niño y viene la niña, y la niña es peor todavía, menos lluvia, entonces el clima no nos está ayudando para nada. Efectivamente hay condiciones de ventilación climática, que es lo que nos hace tener altas concentraciones en estas ciudades, pero bueno, tenemos que convivir con aquellas condiciones que son naturales, que son geográficas, que son climatológicas, y nosotros, por nuestra parte, nuestro trabajo es regular estas emisiones, porque obviamente la ciudadanía merece que las normas que nos hemos dado, poderlas cumplir en cada una de las ciudades de Chile. ¿Qué conductas irresponsables podemos observar en la gente? Mira, primero, el incumplimiento de ciertas restricciones cuando es necesario. Nosotros sabemos que incorporar restricciones, así como vehicular en Santiago, pero también restricciones de operar un equipo de calefacción a leña en las ciudades del sur, es una molestia, pero eso ha sido tremendamente importante para ir disminuyendo las concentraciones. Segundo, que los equipos a leña funcionen a leña. Eso es tremendamente difícil de fiscalizar, pero muchas veces el combustible de un equipo a leña no necesariamente es leña, y se le echa otras cosas a los equipos que obviamente generan calor, pero que tiene emisiones, la verdad, que muy altas por sobre lo recomendado para cualquier equipo de estas características. ¿Esa es principalmente una de las conductas más irresponsables? Yo diría que una de las principales conductas más irresponsables. ¿La leña húmeda, por ejemplo? La leña húmeda, que tiene que ver con los estándares y con la calidad del combustible, y yo diría que son las principales causantes de tener grandes emisiones en el sur. Ministro Pablo Badenier, vamos a hacer una pausa, pero al regreso le propongo que hablemos de María Roja, hablemos del mar, de la contaminación, hablemos de Quintero, y tantas otras cosas más. ¿Le parece? Me encanta. Pausa y regresamos de inmediato. Nos vemos ahí. Vivir. Observar. Viajar. Preguntar. Acostumbrar. Pedir. Comer. Conocer. ¿Y tú qué necesitas para estar saludable? Yo necesito fortalecer mi defensa. Yo también, y además necesito reforzar mi energía. Yo también. Pero además de defensa y energía, los hombres necesitamos más vitaminas del complejo B y magnesio, para ayudar a nuestros músculos. Y las mujeres más hierro y ácido fólico, además de calcio, para fortalecer los huesos. Por eso tomamos los nuevos Centrum Hombre y Centrum Mujer, con niveles personalizados de vitaminas y minerales para satisfacer mis necesidades. Y las mías. Prueba Centrum Hombre. Y Centrum Mujer. Centrum, el multivitamínico número uno en el mundo.